Se fue y me dejó y del propio Chimino Moreno no me vuelvo a enamorar, Cofino Yo había pensado que ahora sí me había encontrado Esa mujer que en mi vida había soñado Pero mi hijita solo se ha burlado Dejó mi corazón nuevamente traicionado Yo había pensado que ahora sí me había encontrado Esa mujer que en mi vida había soñado Pero mi hijita solo se ha burlado Dejó mi corazón nuevamente traicionado No era para qué reír Se me dan ganas de llorar Mientras me has hecho sufrir En vez de quererme un poquito más Mientras más transcurre el tiempo Y no te he podido olvidar Hasta que te quise a ti Y no lo supiste desapreciar Después que no quisimos tanto Sufrirás al haberme dejado Si recordarás hasta me querías Llorarás al escuchar esta melodía Después que no quisimos tanto Sufrirás al haberme dejado Sufrirás al haberme dejado Te recordarás hasta me querías Te honorás al escuchar esta melodía Si todos me preguntan qué pasó Tan solo yo les digo que me dejó Si todos me preguntan qué pasó Tan solo yo les digo que me dejó Si todos me preguntan qué pasó Tan solo yo les digo que me dejó Si todos me preguntan qué pasó Tan solo yo les digo que me dejó me quiere qué pasó Ayer Qué joven Qué joven Qué joven Cómo Te quiero Te quiero Te quiero ¡Ey! ¡Es bonito muchachos! ¡Es bonito! ¡Ey! 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 Solito tú me dejas que de tristeza vaya a morir! ¡Ey! ¡Ey! Ahora quiero que me comprendas y no sigues viviendo contra mí ¡Ey! 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 Con sentimiento para ti, amor ¡Vamos, droga! ¡Vamos, droga! ¡Ahí! ¡Elizade! ¡Elizade! Señoras y señores ¡A su máximo nivel! ¡Elizade! ¡El jatón y el revolcón de la 24! ¡Con el maestro de la cumbia, Chimino Moreno! ¡Y el río como si ella dice! ¡Oye! 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 ¡Oye Ahora matador Otro cambio Ahí va, ahí va Corre concienza, corre concienza, sí, sí Para los cinco ¡Eh! 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 ¡Gracias!